Bienvenidos al presidente hoy. La Biblioteca del Proceso de Paz fue presentada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el Teatro Colón de Bogotá. La colección consta de 11 tomos, incluido el acuerdo final, y se constituye en un esfuerzo de construcción de la memoria histórica de los siete años de conversaciones exploratorias y públicas entre delegados del Gobierno Nacional y las FARC. Como ya se ha dicho, es una colección de 11 tomos contando el acuerdo final, ordenada en forma cronológica, que presenta la historia del proceso a través de documentos que incluso no se habían revelado para evitar entorpecer el avance de las discusiones. Por ejemplo, se especuló sobre la fase exploratoria, que cuál fue la agenda, de qué se habló inicialmente, que quiénes fueron, que dónde se reunieron. Ya hay muchas versiones que están circulando. Todo eso se podrá saber ahora con detalle y se va a saber en la verdad, porque en esta biblioteca reposarán las actas originales de todas esas reuniones. Esta colección es una ofrenda que entregamos en beneficio de la construcción de la paz aquí en Colombia y también, ojalá, en el mundo. El jefe de Estado dijo que además de tener mucha importancia, ya que es una muy buena fuente de consulta, esta iniciativa representa un acto adicional de transparencia de su gobierno en relación con el desarrollo de este proceso. Es un acto más del gobierno, un acto de transparencia por parte nuestra, que nos permite decirle a Colombia y al mundo, que en ningún momento mentimos, como mucha gente está diciendo que hicimos, que engañamos, que prometimos una cosa y negociamos otra, ahí está todo. Que fuimos conscientes de la inmensa responsabilidad que teníamos y que medimos cada paso para ir por el camino correcto. Con el doctor de la calle y con todo el equipo negociador, ¿cuántas veces no nos reuníamos? Es decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Sopesábamos todas las decisiones, si hacemos esto, de pronto tenemos esta consecuencia. Todo esto fue algo muy bien planeado y muy bien ejecutado. Durante el acto también se presentó la emisión filatélica en homenaje al Premio Nobel de Paz al presidente Santos, que fue una petición de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Más tarde, el mandatario asistió a la conmemoración de los 40 años de la marca Mario Hernández en el Teatro Faenza de la Universidad Central en la capital de nuestro país. Mario Hernández es una empresa colombiana dedicada a la fabricación de marroquinería de lujo y otros artículos de moda, con reconocimiento nacional e internacional por su excelencia manufacturera, la innovación en el diseño, el uso de materiales de vanguardia y un óptimo servicio. Y los índices de confianza comercial e industrial aumentaron en junio y los empresarios pronostican mejores expectativas sobre la situación económica para los próximos meses. Esto fue revelado por una encuesta del Centro de Estudios Económicos FEDESARROYO. Y las cifras que destacamos hoy son las siguientes. En junio, el índice de confianza comercial se ubicó en 30,7%, lo que representa un incremento de 3,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior y un aumento de 15,8 puntos frente a junio de 2017, el registro más alto de este mes desde febrero de 2012. También en junio, el índice de confianza industrial se ubicó en 2,4%. Esto representa un incremento de un punto porcentual respecto al mes pasado. Y frente a junio de 2017, el nivel observado muestra una mejora de 7,7 puntos. De la misma forma, las expectativas de empleo para el próximo trimestre mejoraron respecto a la medición anterior y frente al mismo periodo de 2017. Y en su cuenta en Twitter, arroba Juan Manzantos, el mandatario señaló. La revolución de la infraestructura ya la podemos disfrutar con amplias y modernas vías nuevas y su impacto a futuro será aún mayor, como lo destaca el Fondo Monetario Internacional. Dejamos un mejor país. Y antes de irse a descansar, recuerde que toda la información del Gobierno Nacional la encuentran en presidencia.gov.com. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos mañana con más del Presidente Hoy. ¡Gracias!